Bien, en este caso nos dicen que desde la superficie de la Tierra se lanza un objeto hacia arriba, hago un dibujo, con una velocidad que es igual a la mitad de la velocidad de escape de la Tierra. Velocidad de escape partido por 2. Nos preguntan hasta qué altura asciende, hasta qué altura asciende, y nos dan como único dato el valor del radio de la Tierra. Bien, tenemos que recordar que la velocidad de escape de un planeta es la raíz cuadrada de dos veces la gravedad en su superficie multiplicado por el radio vermelho. Entonces, si nosotros lanzamos desde la superficie un cuerpo con una velocidad, hacemos el balance energético y tendremos energía potencial en la superficie, donde M es la masa del planeta, en este caso la Tierra, M es la masa del cuerpo que he lanzado y R es el radio del planeta. Energía potencial más energía cinética tiene que ser igual a la energía que tengamos allá arriba, que será únicamente energía potencial y por tanto de valor Gm por M partido por R. Siendo R, siendo R el valor, siendo R pequeña, el valor de R más H. Vale, pues aquí el único problema que nos queda ahora es despejar el valor de R pequeña y luego una vez que tengamos la R pequeña, despejamos, le restamos R y ya tenemos la H calcula. Bien, pues aquí tendríamos menos Gm por M. Bueno, la M pequeña la podemos quitar ya porque no influye. La podemos quitar aquí una, otra y otra. Y se queda menos Gm partido por R más velocidad de escape al cuadrado partido por 2 por 2, 4 y 2, 8 igual a menos Gm partido por R. Si quitamos denominadores, tenemos, tendríamos aquí 8R pequeña multiplicado por Gm con el signo negativo con el signo negativo más R pequeña, R grande por la velocidad de escape al cuadrado igual a menos 8R grande por Gm. Bien, como no me dan la masa de la tierra tengo que resolverlo de la siguiente forma. Cada vez que me dan G por M lo podemos poner como G por R al cuadrado que es la expresión de donde se calcula la gravedad en la superficie del planeta. Si despejamos de aquí la R pequeña tendríamos R grande por la velocidad de escape al cuadrado menos 8Gm igual a menos 8R por G y por M. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar ya a sustituir valores. Si la velocidad de escape la elevamos al cuadrado se nos queda 2GR que por R será 2GR al cuadrado. G por M hemos dicho que valía GR al cuadrado igual a menos 8 G por M era GR al cuadrado y por R GR al cubo. Si hacemos operaciones aquí en fin, 2 menos 8 es menos 6G R al cuadrado por R pequeña igual a menos 8G por R al cubo. G y G se van menos y menos se va luego la R pequeña es igual a una R grande porque se van dos de la izquierda con dos de la derecha vamos a poner aquí tendríamos 8 sextos de R grande 8 sextos dividiendo entre dos tenemos 4 tercios de R Pues bien, como la R era R pequeña es igual a la R grande más H si esto es igual a 4 tercios de R tendremos que H es igual a 4 tercios menos 3 tercios que es lo que vale R y entonces nos dará un valor de H perdón H será igual a R partido por 3 y si ya sustituimos valores sustituyendo valores tendríamos que la altura sería igual a un tercio del radio que nos da que nos da como 6,38 por 10 elevado a 6 dividido entre 3 nos da un valor de 2,13 por 10 elevado a 6 metros que sería la altura hasta la que subiría ese cuerpo cuestión terminada está dando entonces como lo que observaba